La acción se extiende además a técnicos fitosanitarios de las bases productivas del territorio con el fin de identificar a tiempo los síntomas referentes a la enfermedad en las plantaciones. En el caso del plátano, es bastante fácil para el productor cuando se enfrenta a la plantación, que incluso la ve diariamente cómo puede ir cambiando día por día, cuando hay un síntoma que no es común. Y a partir de ahí es que tiene que empezar a tomar sus medidas. En ese sentido, las orientaciones van dirigidas a las consecuencias en el cultivo y las formas de diseminación. Estamos enfrascados en la inspección, rastreo del fusario en oxiporio, raza 4 tropical. Esto es una enfermedad, un hongo, partiendo que es un hongo patógeno del suelo, que se puede considerar una de las enfermedades más devastadoras de las plantaciones de bananos y plátanos, que hoy en Cuba no se encuentra presente. Y aún así, tratamos de, a través de los programas que están establecidos en el cultivo del plátano, mediante inspecciones, muestreos, rastreos, cuarentenarios, buscar, seguir buscando y que se establezcan medidas de mitigación del riesgo basado en la bioseguridad de su finca para evitar males mayores. La preservación del área, unido a la notificación inmediata a la estación de suelos más cercana a su localidad, está dentro de las acciones que debe adoptar el productor. En el territorio de Cumanayagua se trabaja a través de estas capacitaciones que nosotros le damos a los productores de los rastreos. Todo material que provenga de suelo puede ser una de las vías de diseminación de la enfermedad. El aire puede ser una de las vías de diseminación, porque estamos hablando de espora. Prevenir puede ser la clave para evitar la introducción del hongo en Cuba. Evitar las consecuencias está dentro del programa que desarrollan en Cumanayagua. La precaución es la estrategia de mayor impacto, costo y eficacia para proteger las fincas y el ambiente. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Noticior.